Internacionales Indígenas del municipio colombiano de Toribío, en el suroeste, liberaron a 17 militares que tienen retenidos desde la mañana del miércoles, como protesta por el intento fallido de capturar a un miembro de la comunidad que resultó herido. Los militares manifestaron que recibieron un buen trato. Fueron rodeados por más de 700 personas, que impidieron detener a un hombre requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego. El sospechoso resultó herido al intentar escapar. De su lado, los indígenas alegaron irregularidades y maltrato durante el procedimiento de captura, que desembocó en el conflicto en ese pequeño poblado del Departamento de Cauca.